...cuando viste la fotografía de Gabriel. Ay, Juliana. Yo quisiera decirte... Juliana... Permíteme. A ver. Ay, perdíame. Ya, ya pasó, ya pasó. Hola, Juan Manuel. Pero qué grande te pones cada día. Ay, no, perdóname por no haber estado en tu bautizo, pero... ...y el bautizo de Fernando. Es que por eso te vine a ver hoy. No te preocupes, Juliana. Quiero que recuerdes que siempre puedes contar conmigo. Sí, yo lo sé. Yo ya me voy. Vendré otro día a visitarlos. Que sigan bien. Gracias, Juliana. Perdón. Perdón. Dios mío. Juliana se casó con Gabriel Moreno. Vive engañada. Jorrecita, a Gabriel le ha mentido y ella ni siquiera lo sospecha. Hola. Hola. ¿Se puede hacer la visita? Qué gusto verte, Octavio. Mira a tu bebé. A ver, déjame verlo. Qué lindo. Hace tiempo me pediste que quería seguir viéndolo, así que se me ocurrió traerlo. Pues lo hiciste muy bien. Gracias. ¿Puedo cargarlo? ¿Seguro? A ver, dame un jugo, Manuel. ¿Ya la tienes? A ver. ¿Qué pasó? Ay, Octavio. Siempre que veo a tu hijo siento algo muy especial. ¿Será porque es hijo tuyo? Lo mismo me pasa a mí. Eso es mío. ¿Cómo me apreves a cargar a mi hijo? ¡Dámelo! ¿Qué será, mi bebé? A ver a tu amante. Rida, controla. No, no, perdóname, se te hace poca cosa. Estando casado conmigo, tengas que venir a ver aquí a Ana y Cristina. Están los dos solos, por favor. No es lo que tú supones, si bien lo sabes. ¿Sí? Tú estás casado conmigo. Y sigues viniendo a ver a esta mujer suela. Y todo el mundo va a pensar que son amantes. No, Rida, ya cállate. No, 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 perdóname, pero si no te gusta, entonces deja de ver a Octavio. ¿Por qué no mejor piensas en lo que le van a decir a tu hijo cuando crezca? ¿Por qué le van a gritar en la cara que tú y Octavio eran amantes? Que siempre lo fueron. Y a ver qué pasa cuando estos chiquitos sean grandes. Y escuchen. Escuchen, todas esas cosas se van a odiar. Van a crecer odiándose. Ustedes son los que van a tener la culpa de todos ustedes. Solamente ustedes. Solamente ustedes. ¿Ustedes piensen que estos niños cuando crezcan se van a querer como hermanos? Están muy equivocados. Se van a odiar. Porque los chiquitos se van a encargar de que así sea. Pero no creo que a ningún niño le guste oír que su... que su mamá era la mandera de un hombre casado. Y lo mismo te estoy diciendo a ti. Pero lo peor no va a ser que lleguen a odiarse entre ellos. Sino que en términos van a odiar a ustedes. Y pensándolo bien me gustaría tanto que eso sucediera. Porque esa... esa sería mi mayor victoria. Oye, mi mayor victoria. Cristina, no hagas caso. No va a suceder nada de lo que dice Frida. No lo sé, Octavio. Ya yo entiendo que las palabras de Frida estaban llenas de odio y de... de maldad. Pero lo que dijo puede ser una realidad. Tú y yo queremos que los niños crezcan como hermanos, sí. Pero eso no va a poder ser. Si siguen los chismes. Las murmuraciones. Pero aún. Ellos se van a... se van a avergonzar de nosotros. Y yo no lo voy a soportar. Pero, Cristina... No, Octavio, no. Mira, tenemos que pensar muy bien lo que tenemos que hacer. Ahora somos padres. Y los únicos que importan son nuestros hijos. Tenemos que sacrificarnos para que ellos crezcan felices. Sin resentimientos. Sin odios y sin rencores. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Me estás pidiendo que me aleje de tu vida? Sí. Eso mismo es lo que te estoy pidiendo. No, no, Ana Cristina. No podemos. Es que no podemos estar alejados. Es demasiado. Es absurdo. ¡Nada! ¡Nada! ¡Es absurdo! Por el bien de nuestros hijos. Tenemos que separarnos. Tenemos que separarnos por el bien de nuestros hijos. Nuestro amor ya no tiene futuro. Ya. Nuestro amor solamente va a quedar en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Ya vete, Octavio. Por favor, ya vete y no regreses nunca. ¡Vete! Adiós, Ana Cristina. Adiós. Y voy porque así lo has querido. Te amaré siempre. Siempre. Ya me despedí, Octavio, para siempre. Bueno, entiendo por qué hiciste ese sacrificio, Ana Cristina. El pequeño Juan Manuel está antes que nada. Y antes que nadie. Aunque se me rompa el corazón en mil pedazos. Marcelino, tú lo sabes muy bien. Yo amo a Octavio con toda mi alma. Jamás volveré a amar así. Jamás. Ya estoy aquí. ¿Qué quieres? Siéntate. Tenemos que hablar. ¿Qué quieres? Puedes sentirte satisfecha. Te saliste con la tuya. Ana Cristina me pidió que no volviera a buscarla. ¿Y qué quieres? ¿Que le aplauda? Apenas hizo lo que debía de hacer. Tener un rasgo de decencia. ¿Qué quieres? Si tanto quiere a su hijo, como dice, que se sacrifique por él. No siempre se puede ser mujer y madre. Ya ves. Tú me has relegado como mujer. Si es que solamente me queda ser madre. Me voy a dedicar por entero a mi hijo. Y con el tiempo él se va a dar cuenta de mi esfuerzo. Y mi sacrificio. Lo mismo que de tu desapego hacia mí. Va a crecer. Y voy a tener la oportunidad de hablar con él. Le voy a explicar y estoy seguro que me va a entender. No, si no lo dudo. Pero mientras eso ocurre, el niño no te va a querer. Y no te va a querer porque yo me voy a encargar de que te odie. ¿Qué pasa con tu hijo? Mi hijo no va a odiarme porque no lo voy a permitir. ¿Me oyes? Sí. Suéltame, por favor, si no lo vas a poder evitar. Y no lo vas a poder evitar a menos de que nos vayamos de aquí. ¿Irdus? Sí. Claro. No, eso nunca. Entonces prepárate. Por favor, prepárate, Octavio, porque va a venir algo inevitable. Mi hijo te va a odiar. Te va a odiar y no sabes cuánto, porque viviendo aquí tú no vas a poder dejar de ver a Ana Cristina. Y si eso ocurre, yo me voy a encargar de envenenar su corazón en tu contra. Mi hijo te va a odiar. Prepárate, Octavio. Prepárate porque voy a convertir tu vida y la de tu hijo en un infierno. ¡En un verdadero infierno! No lo voy a permitir. ¡Te juro por el cielo que no lo voy a permitir! Para la reconstrucción de la cabaña siguen adelante. Yo pienso que en muy poco tiempo podemos estar de nuevo en nuestra nueva casa. Ay, bendito sea Dios. Mira, por lo menos dentro de tanto agobio voy a tener un techo mejor que ofrecería a mi hijo. Va a quedar muy bonita más linda. Para ti, para mí. Cristina, necesito hablar contigo. Yo me voy porque tengo muchos coches que lavar. No, 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 ve. Con permiso. No, Cristina. ¿Estás segura que de verdad no quieres volver a verme? ¿Estás segura de esa decisión de alejarme de tu vida? Porque si es así, he decidido irme. Iré y no sé cuándo volveré. Es lo mejor que puedes hacer, Octavio. Así ninguno de los dos va a sufrir por la tentación de buscarlos. Sí, lo mejor es que te vayas. Yo no puedo negarte que tu ausencia va a secar mi corazón. Pero es lo mejor para nuestros hijos. Mira, si te vas, la distancia alejará los chismes, los rumores. Nuestros hijos van a crecer tranquilos y felices. Era como tú quieras. Mire. Mire y no sé cuándo regresaré. Adiós, Ana Cristina. Trato de ser feliz en mí. Yo nunca voy a ser feliz en ti. Como dos sentimientos. No instintos viven hoy dentro de mí.